¡Estámos! 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 ¡Éxtasi! ¡Éxta no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven así! 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 Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar No tiene pegas porque es genial así me gusta a mí 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 No tiene pegas que lejos Éxtasis, éxtanos Hay, 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 hay hay, 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 hay hay, 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 hay hay, 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 hay hay, hay, hay hay, hay hay, hay hay, hay hay hay, 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 hay 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 Éxtasis, éxtano Éxtasis, éxtano Éxtasis, éxtano Ésta me gusta, me la como yo